Aquí vamos a comenzar con la segunda parte Para que se pongan bien vivos Bien vivos arachos Ahora vamos a ver que nos encontramos por acá A ver cuantas, cuantas y de como nos encontramos Para que se pongan bien vivos amigos Bien vivos arachos Bien amigos aquí tenemos esta bonita familiar Chulada, chulada, chulada Esta es modelo amigos 2010 Miren 2010, 6 cilindros 3 filas, interiores de piel Amigos, buenas pantallas Puertas eléctricas Por ahí la vez pasada, el domingo pasado Me estuvieron preguntando por Facebook Sobre una de estas, creo que era una blanca Este, y la verdad es que amigos Estas camionetas se van de volada Estas familiares se van volando Esta esta bien tratadita amigos Muy chula, trae su pantalla amigos Miren nomás, que bonita, que bonita esta Trae sus vidrios eléctricos amigos 3 filotas, no se si las podemos abrir 3 filotas Miren nomás Ay 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 3 filotas amigos En muy buen estado Ahí de las pantallas Miren Pantallas Que oye que voy aburrido Ahí están las pantallas Prendele ahí Para que Para que te disfrutes Una bonita Una bonita movie Ahí está amigos Miren Una bonita familiar Sota Esta es en color Azulito así Chulada Es una bonita Tom Contra amigos Muy muy bonita Muy tratadita La verdad es que está muy entera Trae sus 4 rines amigos Originales Llantos en muy buen estado Están pidiendo Miren 89500 amigos 2010 interiores de piel 3 filas Pantallas Puertas eléctricas Que más quieren Ahorita vamos a ver amigos Que contacto le ponemos Para que se pongan bien Borrachas Miren Tenemos un bonito Mazdita por aquí amigos Un bonito Mazdita amigos En año 2007 También Este Pues este también Es americano Trae por ahí su Aire acondicionado Jalando al pedo 72500 amigos Eléctrico También 4 cilindrotes amigos 4 cilindros Muy Muy económico De combustible Automático amigos Eléctrico Trae su estéreo Original Todavía Ahí está Para que se andan Buscándolo de estos amigos Aquí está este Aquí está este En el auto tianguis Juan Pablo II Acuérdense que el auto tianguis Está en Celaya, Guanajuato En el eje Juan Pablo II Para que No se me vayan a perder Amigos Miren Ahí está Este bonito Mazdita amigos Un bonito Mazda Bonito Mazda 3 Color Como doradona Así chulada 72000 amigos 72500 2007 Ere acondicionado Cuatro cilindros Que más quieren amigos Que más quieren Con este bonito Este bonito Mazdita Miren Tablerito Ahí está amigos Ahí está este Este tablerón Para que pregunten 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 Porque Pues estos se van de volar Amigos Se van de volar Vamos a ver amigos Porque este es El mismo contacto De la Tom Country Azul Que vimos ahorita Aquella Tom Country Miren Para que por ahí Se pongan vivos Bien vivos A la hora de que quieran Preguntar Miren amigos Aquí tenemos una bonita Jeep Compass Una bonita cerecilla Miren Jeep Compass 2014 Americana también Aire acondicionado CD Auxiliar eléctrica Bien completita Amigos Bien completita 112500 112500 Precio tratable También amigos Acuérdense Precios tratables Chuladas Miren Malas llantas Bien Chequen las llantas Chequen los rines Son originales Sus cuatro rines Cuatro cilindros Amigos 2014 Interiores De tela Son interiores Muy cuidaditos Miren Automática Amigos Su cielo Al puro chingadazo Amigos Miren nomás Estero original Amigos Todo Todo Está original Amigos De esta bonita De esta bonita Equinox Bien aguantadoras Amigos Bien aguantadoras Estas Equinox También económicas Estas Este es de Este es de Cuatro cilindros Amigos Para quien ande buscando Que esté bonita Que esté económica Aquí está esta chulada De Equinox Rojita Amigos Rojita Rojita Bien bonita La pintura Miren Bien chula Cuatro rines Originales Amigos Lo que me gustó Amigos Es el interior Amigos Está bien chulo Amigos Bien Tratadito Bien cuidadito Miren Bien 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 cuidadito Que está Cuatro cilindros Amigos Están bien Todavía Cuatro cilindrotes Sus bolsas de aire El puro pedo Ahí está Miren 2014 Están pidiendo 112 mil 112 mil 500 Amigos Ahorita vamos a ver Que contacto Y que precio Por ahí Perdón Que contacto Por ahí le ponemos Para que por ahí le hablen Esta viene siendo amigos Hermanita Del Mazda S Y de aquella Tom Contra Vamos a ver Por acá de este lado Tenemos otra bonita Una Jeep Este Patriot Amigos Jeep Patriot En año 2010 Esta también es americana Trae su aire acondicionado Jalando amigos CD auxiliar Esta es eléctrica También Color gris Están pidiendo 81 500 Amigos 81 500 También Muy muy bonita La camioneta Amigos También bien pedidas Muy pediditas Automáticas También amigos Miren más Los interiores Están bien Cingones Ahí también Interiores Ahí también Trae unos auxiliares Y unos cargadores Este original Amigos Videos manualitos Fíjate que me gustan más Los videos manualitos Que los eléctricos Es A mí se me hace mejor Pero hay personas Que pues les gusta Les gusta por ahí Este Traer Pues eléctrico ¿Verdad? Pero bueno Cada quien Ya es gusto De cada quien Amigos Esta Bonita Jeep Patriot Aquí está Miren Para que pregunten Si andan buscando Una de estas Aquí está Miren Trae sus buenas llantas Amigos Sus buenas llantas Está entera La camioneta Amigos No falta que vengan Con ese billete Año 2010 Aire acondicionado Auxiliar Amigos 81 500 Precios Todavía Precios Tratables Amigos Vamos a ver Amigos Que contactos Me faltó una de aquí lado Dejenme paso para aquí lado Miren me faltó esta Se me andaba pelando Amigos Vamos a ver que contacto A mí le ponemos a la otra Amigos Para que pregunten Esta es una bonita Este Escape Amigos 2003 Miren 2003 Americanas 6 cilindros Aire acondicionado Están pidiendo 69 mil 500 Varos 69 500 Ahí está Miren amigos Comparen precios Es 2003 6 cilindros Aire acondicionado Jalando al puro pedo 69 mil 500 Color Gris Oxford Parece Miren nomás Chulada Muy enteritas amigos Bien buscadas también Estas Estas Escape Miren Interiores de hotel amigos Interiores en buen estado Ahí está Estero original amigos Todavía Lidros eléctricos Miren nomás No amigos Pues con estas Con estas Con estas Con estas amigos Para que sean bien felices Ahí está Miren Para que vayan y vengan Que oye Que quieren ir para allá ahorita Vas Que quiero venir para acá ahorita Ay que quiero ir a mi rancho En esta Mera se van al rancho amigos Ahí está Esta bonita Escape amigos 2003 69 mil 500 Baros Para que pregunten Por esta bonita escape amigos Vamos a ver Que contacto le ponemos Para que por ahí Pregunten A ver amigos Aguanten un poquito Ahorita les voy a Les voy a dar el contacto Para que por ahí pregunten Es 461 461 308 308 64 64 52 52 amigos Tienen precio Tienen contacto Para que por ahí pregunten Acuérdense que está el bonito Mazda Tenemos el bonito La bonita Tom Country Y tenemos Esta también Miren es parte de la familia Aquí ya que esté de que lado Y esta miren Para que por ahí pregunten Miren amigos Tenemos una bonita Jeep Liberty En año 2003 Amigos Color azulita Rines originales amigos Esta es de 6 cilindrotes 6 cilindros Se están pidiendo Miren 69500 Varos Por ella Miren nomás Que chula de pintura Amigos Americana Trae por ahí Su permiso De la UDC Miren nomás Que bonita amigos Rines originales Buenas llantas Muy buenas llantas Amigos Para que por si andan Buscando una de estas En color azulito Por aquí pregunten Miren Por aquí pregunten Por esta bonita Jeep Liberty Que está en muy buen estado Amigos Muy buen estado Esta es Vienen 6 cilindros 3.7 Esta es la versión La edición Limited Amigos Una de las versiones Más equipadas Está amigos 69500 Acuérdense que los precios Son precios tratables Vamos a ver Que contacto Por ahí le ponemos Para si les gustan Preguntar Pues por ahí pregunten Que contacto le ponemos amigo 412 120 95 6 7 Gracias amigo Amigos ya tienen precio Tienen contacto De esta bonita Esta bonita Jeep Liberty Para si quieren preguntar Cualquier detallito Pues miren Ahí está Es modelo 2003 Y están pidiendo 69500 Mira amigos Aquí está bonita Forex Esta bonita Cerecita Miren nomás Que chulada de camionetas Que chulada de su Miren Este es 2013 ¿Cuánto? 75 75 Ay wea Amigos Miren nomás Fíjense bien Chequen ahí el precio Chequen el precio Están pidiendo amigos 75 Al que venga por ella Wea Muy bueno Yo creo que no va a durar mucho esta Yo creo Chulada Chulada amigos 75 Acuérdense 75 Si 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 es creíble 75 Ahí está miren Chulada amigos Rogelia bonita Interiores de piel Miren nomás 75 mil pesos amigos 75 mil baros Para que vengan por ella Está bien bonita amigos Automática Eléctrica Mandos al volante Pintura en muy buen estado Amigos 75 mil baros 75 mil baros Se la llevan Y O sea acuérdense Que el precio es tratable Para que Se vengan por ella amigos Está bien perrona Está bien perrona Está bonita Forex Miren Rines originales amigos Llantas en buen estado Sus interiores Son interiores de piel 75 mil baros El que venga por ella amigos Nomás no se vayan a pelear Porque está bien perrona amigos Ahí está Ahorita vamos a ver Que contacto le ponemos ¿Quieres dejar el contacto Para esta? O te grabo los demás ¿Cómo? No primero Para los demás Si Amigos ahorita les paso El contacto de esta Para que No se me vayan a pelear No se me vayan a deschongar Por esa Bien amigos Ahorita les voy a pasar El contacto de la Forex Vamos a seguir con esta bonita Esta bonita toyotita Miren también Bien económicas amigos Cuatro cilindros 2002 Estándar amigos Estándar Están pidiendo 139 baros 139 baros Con Toddy Camper Miren nomás Llantas en muy buen estado amigos Esta también es americana Ahí por su permiso De la UDC Americana amigos Pero estas son puras calidades Miren y esta es estándar Estándar 5 velocidades Más reversa Miren nomás Que chulada Que chulada amigos Ahí está miren Para que pregunten Por esta bonita Toyota Tacoma Trae su buen Su buen camperzote Si yo creo que si los vale amigos Si los vale Si los desquita Miren nomás Ahí está Esta bonita toyota Tacoma Bien chula Miren Trae su campercillo Ahí está Bien perrón Ahí para que se tiren A dormir ahí mero Miren nomás Una bonita toyota Tacoma amigos Estas están buenas Para llevar los bolillos Para llevar el pan Para Para llevar el pescado Para todo eso amigos Ahí está miren Para el campo También son requetebuenas Bien aguantadoras amigos Estas toyotitas Esta me gusta mucho Por el tamaño amigos Está chiquita Está bonita Estándar 2012 amigos 4 cilindros Si miren el precio 139 baros Ahorita vamos a ver Que contacto le ponemos Porque va a ser contacto De la Forex rojita Que está aquí a un lado Por aquí tenemos Una bonita Honda Pilot Miren Este es 2010 Interiores de piel amigos Que macocos Están pidiendo 97 bolas 97 bolas Por esta chulada De Honda Pilot Miren nomás También pura calidad Color grisecito Vamos a ver Cómo onda Los interiores Llantas amigos En muy buen estado Pintura en muy buen estado Este es automática También amigos Miren Automática Sus interiores de piel Miren Trae su Que mapiojos Ahí Ahí está Miren Chulada Chulada Vídeos eléctricos Amigos No pues está bien amigos Bien chingona Miren Ahí está Para que pregunten Por esta bonita Honda Pilot También Acuérdense Que los precios Son Precios tratables Amigos Precios tratables Aquí está Miren Esta es Americana También Entonces con eso De la UDC Ya todavía la voy a grabar Amigos Porque hay Algo ahí Que estorba Entonces ahí está Miren 97 mil bolas Amigos Por esta bonita Honda Pilot 2010 Ahí está Para que pregunten Por esa Vamos a ver amigos Que contacto Que contacto Por ahí le Le vamos a poner Miren también Aquí tenemos Este bonito Hyundai Este es 2011 Amigos Interiores de piel Quemacocos A aire acondicionado Están pidiendo 89.500 Amigos 89.500 Al trato Amigos Este también es Americano Trae por ahí Su permiso De la UDC Chulada Colorcito Está así bonito Azulito Como si es como azulito Si se hizo quemacocos Miren Interiores de piel Amigos Es automático También miren Pantalla original Amigos Mandios Al volante Miren Vidrios Los electricones Bien chulos Miren nomás Que chulada Que chulada Que chulada De Hyundai Amigos Es también Muy bonito El carrito De grandote Así chulo Es un bonito Hyundai Sonata Miren Color Azulito Para que por ahí También pregunten Vamos a ver Que precio Otra vez Recordar el precio Amigos 89.500 Miren 89.500 Para que por ahí Pregunten Por este Hyundai Sonata Y por aquí Amigos Tenemos un bonito Volkswagen Amigos Este es Nacional Miren 2019 Nacionalote Está verificado Al puro pedo Aire acondicionado Amigos Nacional Amigos Este también Trae sus papeles En regla Al puro putazo Miren Rines Rines Originales Amigos Deportivos Está cerrado Ahí también Este es Un Yetita Amigos Un bonito Yeta Miren Para el que ande Buscando Yeta Por aquí Está este Yetita Amigos También Este es Nacional Amigos Este ya Es Nacionalote Está cerrado Trae los interiores Hasta Miren Miren Amigos Voy a andar Abriendo los carros Sin permiso Miren Este trae Por ahí Sus interiores En piel Amigos Interiores En piel Miren Chulada Chulada Interiores Este es Automático También Nacionalote Amigos Nacional Acuérdense Que este Amigos Ya es Nacionalote Vamos a ver Amigos Cuántos Están pidiendo Por este Bonito Yeta En Año 2019 Cuántos 315 315 315 Amigos 315 Por este Bonito Yetita Es Nacionalote Amigos Todo pagado Para que Pregunten Por este Viene siendo Hermanito Amigos Y aquellos Que veramos Ahorita Se los vamos Contacto Para que Pregunten Y por aquí Tenemos Esta bonita Chulada Esta bonita Taue Ahí está Miren 2008 Aire acondicionado Título Limpio Están pidiendo Amigos 103 103 mil Bolas Bien chula Amigos Esta Camineta Una bonita Taue 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 Ahí está Miren Ahí está Amigos Chulada 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 De Caminetona Esta Amigos Es de Ay wey Ay de dos filas Chulada Dos filonas Amigos Interiores Bien al puro pedo Automática Amigos Automática Eléctrica Miren nomás La parte trasera Ahí Incluye el set De limpieza Amigos Para que Pregunten Ahí está Miren Chulada Chulada De caminetón Amigos Con esta Bien contentos Que se van a ir Buenas llantas Amigos Muy buenas llantas Muy enterita Amigos La troca Miren Muy Muy bonita Una bonita Ta Oeta Miren Color negrita Placozona Para esos que les gustan Las placosas Aquí está esta Miren Chulada 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 Vidrios Eléctricos Amigos Automática Toda trae su estéreo Original No 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 Pues con esta Amigos Con esta Con esta Miren Chulada 103 mil Baros Amigos Precio Tratable 103 mil Para que por ahí Pregunten Y si no les gustó Y quieren una Pick up Mira aquí tenemos Esta bonita Bonita Lobota Esta es Motor Coyotón Amigos Motor Coyote 2012 Era acondicionado 4 cilindros 165 mil 500 Amigos 165 mil 500 Precio Tratable Acuérdense Que es el Motor Coyote Es uno De los Mejores Motorcillos Que hay Es el 5.0 Me parece Miren Interiores Amigos En muy buen Estado Interiores Originales De tela Ahí está Miren Ahí está Amigos Para que pregunten Por esta Bonita Coyote Coyote Un nombre Poderosón Que se escuchan Hoy Y si En el motor Es donde se ve Que son Camionetas Hechas Hechas Para que aguanten Bien macizo Amigos Es una bonita Coyote Amigos F-150 Bien chula Amigos Doble cabinota Buenas llantas Amigos Muy buen Estado Batea En muy buen Estado También Chula De la camioneta Amigos Chula 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 Miren Que más Quieren Que más Quieren Con esta Coyotito Amigos Un buen Motor Poderoso No hombre Con estas Pandales En el cerro En el rancho Amigos Dando el rol Miren Puro Putazo Chulada Estéreo Original Amigos Automática Eléctrica Ahí está Para que Pregunten Amigos Por esta Bonita F-150 Motor Coyotote Amigos 4x4 165 500 Al trato Está bien Chula Amigos Esta La vamos A poner Como Yo creo que Como portada Amigos Porque si Está bien Perrísima Está bien Perrísima Esta Esta Coyote Amigos Y bueno Aquí Tenemos Un ladito Un bonito Chevrolet Amigos Miren Alguien Por ahí Me pidió Que grabara De estos Miren Este es 2013 Este es El descapotable Amigos Título Limpio Pantalla Están pidiendo 132 132 mil Amigos Pero El precio Todavía es A tratar Para quien ande Buscando Uno de estos Un camoroncito Bien Chingón Aquí está Este rojito Amigos Ahí está Ahí está Sensores Cámara De reversa Descapotable Amigos Miren Fuerte Eléctrica También Amigos Está bien Perrón Amigos Está bien Perrote Automático Este Vidrios Vidrios Eléctricos Amigos Ahí está Miren Chulada 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 Amigos Está muy enterito Este bonito Camaro Color rojito Miren Muy bonito Amigos Para que les gusten Los convertibles Aquí está Este Camaro Miren Chantas En muy buen Estado Rines Original Amigos Que más Quieren Automático 132 Baros Amigos 2013 132 Acuérdense Que precios Los precios Son tratables Para que no se me agüiten Que oye Que traigo 120 Vénganse Para acá Que quiten Con esos 120 Se le llevan Pero por ahí Primero Pregunten Amigos A ver Amigos Es 461 187 187 0590 Amigos Todos los que vimos ahorita Todos Todos estos Son del mismo número Para si quieren ustedes Preguntar Por mi viaje Kilometraje Por todo Miren Amigos Esta Miren Amigos Esta Amigos Pues Me dijeron Que 175 Perdón 75 El que vengo ahorita 75 Varos El que vengo ahorita Para que se la lleve Ahí está el contacto Amigos Para que pregunten Miren Amigos Aquí tenemos Una bonita Nissan Frontier Esta Que modelo Será Amigo 2009 99 Amigos 99 4 cilindros Estándar Estándar Muy bonita Amigos También Bien Aguantaduras Para el jale Bien Aguantaduras Estas Camionetonas Miren Trae sus Cinco Velocidades Más Reversa Estándar Amigos Hechas Hechas Para el jale Amigos Estas Camionetotas Hechas Para el puro jale Así que Pues aquí Tienen Esta opción Amigos Que es En versión Estándar Esta bonita Nissan Frontier Amigos Miren Nomás Que chulada Que bonita Esta Esta También es Americana Amigos Es Ahí está Miren Pues yo diría Que Se me hace Que está En muy buen Estado Amigos La verdad Es que Ahorita Vamos a ver A ver Cuánto Cuesta Acuérdense Que esta Amigos Este es Estándar Amigos Este es Estándar Una bonita Una bonita Frontier Amigos Vamos a ver Cuántos 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 Vamos a ver Que precio Tiene Bien amigos Está en 107 A tratar Amigos Acuérdense Precios a tratar 107 mil Valos Valos Precio a tratar Amigos Para que pregunten Por esta bonita Nissan Frontier Si no Nos gustó De este color Amigos Tenemos una bonita Negrita De este lado Vamos a ver Que precio También tiene Bien amigos Esta viene siendo Hermanita De la que grabamos Ahorita Es una bonita También Una bonita Nissan Frontier Amigos También Este es 2000 Cuatro cilindros Este es automática Amigos Este es automática La que vimos ahorita Era estándar Es estándar Ahí está Miren Color negro Bien chula Esta bonita Nissan Frontier Amigos 2000 Año 2000 Amigos Buenas llantas Miren Gajuda Las llantotas Amigos Rines originales Muy bonita Miren Automática Amigos Trae sus cristalitos Manolitos Miren No amigos Muy buenas Estas camionetas Estas muy aguantadoras Para el jale Muy 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 aguantadoras La verdad es que estas Sobran Sobran las palabras Para describirlas Pero Pues aquí está Miren Otra muy buena opción Para los que andes buscando Pickups Aquí está esta Miren Esta bonita Nissan ¿Cuánto cuesta esta amigo? 97 al trato ¿Noventa y qué? 97 al trato 97 al trato Amigos 97 al trato Muy chula Esta bonita Nissan Frontier Miren nomás Que chulada Que chulada Año 2000 Amigos Automática Cuatro cilindrotes Miren Y bueno Si no les gustó Esta también amigos Aquí les dejo Una tercera opción Miren Esta es una bonita For Ranger En año 97 Esta también es estándar Miren Esta también es estándar Color grisecita Rines originales amigos Llantas En muy buen estado Miren Ni se preocupen Por las llantas Las llantas Las trae al puro chingadazo Parece que los acaban De sacar del empaque Ahí está miren Cabina Este Normalita Sencilla Cuatro cilindros Amigos Miren nomás Ahí está amigos Bien económicas También diseñadas Señores Para la chamba Estándar amigos Estándar también Diseñadas para El jale Todavía trae su plástico En la batea Miren Plástico en la batea Para que Si no quieren que se le raye Pues aquí está Miren ya Con la batea Con el plástico incluido Son muy buen estado amigos También esta bonita Esta bonita Ranger También Como me las piden amigos Miren Chequele Llévele 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 ¿Cuánto cuesta esta amigo? 95 75 75 Amigos A tratar También Está a buen precio 75 a tratar A buen precio Amigos Ahorita les voy a pasar El contacto De estas bonitas De esta bonita Ranger De esta bonita Nissan Frontier Y de aquella Miren Vamos a ver Que contacto le ponemos Para que le hable Que contacto le ponemos amigo 4.56 4.56 149 149 53.60 53.60 Ok amigos Ya tienen Gracias Tienen precio amigos Tienen contacto Anímense A mi me gustó mucho Esta miren Esta 99 de 4 cilindritos Y es estándar amigos Anímense Que está en muy buenas condiciones Ya ustedes Acuérdense Que los precios Los pueden tratar amigos Los pueden tratar Bien amigos Un bonito Jetita Clásico amigos 2013 Trae su rin Nomás Chequen los rines amigos Chequen los rines Frenos de disco En las 4 ruedas amigos Que chulada Estos clásicos También son bien Aguantadores amigos Bien aguantadores Estos bonitos Jetita Miren nomás Interiores Originales Este es Manualito amigos Estándar 5 velocidades Más reversa Está en muy buenas condiciones Está en muy buenas condiciones Amigos Muy buenas condiciones Trae sus vidrios Manualitos No hombre amigos Compran uno de estos Y compran calidad Pura pura calidad Miren nomás Que chulada Ahorita vamos a ver Cuanto cuesta amigos Este bonito clásico Este bonito Jetita Para Si andan buscando Uno de estos Pues aquí está amigos En el auto Yanguis Está muy bonito Muy enterito Pinturita Color Doradita amigos Color doradita Miren Chulada este bonito clásico Estándar amigos Miren nomás Que bonito está Este Este clásico Chulada Chulada Vamos a ver Cuanto cuesta amigos Ahorita Aguanta un poquito Para por ahí Preguntar El precio De esta chulada De clásico Miren amigos Están pidiendo 148 al trato Ya con baja amigos 148 mil bolas Al trato Y se va con bajo Ahorita vamos a ver Que contacto le ponemos Amigos Para que por ahí Pregunten Miren amigos El del clásico Es 461 211 8228 8228 Gracias Por eso gracias Amigos tienen precio Tienen contacto Para que pregunten Por ese bonito clásico Ese se va amigos Se va con baja Se va con baja Acuérdense Se va con baja Mira amigos Aquí tenemos un bonito Sale sale Miren Tenemos un bonito Yetito amigos Este es 90 amigos Pero chequen Chequen la calidad Del carrito Estándar amigos Factura original Se va con baja Miren el precio Amigos 47 47 baros Y todavía dice A tratar Muy muy bonito Muy chulo Este carrito También cuando salieron Amigos Nombre Una eminencia Estos carritos amigos Este es Estándar amigos Como todos los buenos Carritos Miren Estándar Sus interiores Pues ahí están Los interiores Miren Muy chulo amigos Estos también salen Requetes muy buenos Requetes muy chingones Miren Ahí está Ahí está Ahí está amigos Qué chulada Qué chulada De De Yetuquis Bien poderosos Miren Modelo 90 Estándar Factura original Baja de Guanajuato Y se va Y se va en 47 Y se va en 47 bolas Precio A tratar Amigos Para que por ahí Pregunten Pregunten Por este bonito Yetutis Ahí está Miren Qué chulada Amigos Qué contacto Le ponemos Amigos Para que le hablen Al 461 461 263 263 3636 3636 Amigos Gracias Tienen precio Amigos Tienen contacto Para que por ahí Pregunten Por este bonito Carrito Miren Otra vez 47 mil bolas Otro Bien amigos Aquí tenemos Un bonito Nissan Sentra 2002 Amigos 2002 Es estándar Amigos Baja de Guanajuato Luce Dice por ahí Que trae su factor Original Esos también amigos Bien buscadotes Estos bonitos Nissan Sentra Nacionalote Amigos Estándar Interiores En muy buen estado Miren Chequen los interiores Muy buen estado Estándar Amigos Como todo Buen carrito Miren Muy chulo Muy chulo Este Este bonito Centrita Amigos Estos también Son bien buscadotes Amigos Ahí está Miren Para que ande Buscando un bonito Sentra Aquí está este ¿Cuánto cuesta Amigos? 55 55 baros Amigos Precio todavía Económico Precio económico Amigos Acuérdense Que estos carritos Son requete Bien buscados Tototototote Miren Bien buscados Amigos Les recuerdo 2002 Amigos Estándar Con baja de Guanajuato Luz Zenón Y su facturota Original Vamos a ver amigos Que contacto Que contacto nos dejan Para que por ahí Se vaya de balada Que contacto Le ponemos amigos Para que te hablen Que contacto Le ponemos Para quitarle por teléfono 461 2120 281 Ok Gracias Amigos Ya tienen Precio Aquí tenemos Una bonita Una bonita Fobre amigos 2005 Ya esta es la segunda Que sale por aquí Miren Americanota Bien chula amigos Doble cabinota Estas también amigos Para la ciudad amigos También para Para el campo Para donde quiera Que se la quieran llevar Esta muy 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 enterita amigos Es una bonita Sport track Miren Que año será amigo 2005 Amigos Esta bonita No hombre Están del puro pedo 2005 amigos Estas también son Bien poderosas Esta viene en automático Sus interiores Son interiores originales Amigos Vidrios eléctricos Vidrios eléctricos Jalando Mira nomás Ahí está Para que ande Buscándola de estas amigos Por aquí Pregunte Está en muy buen estado Amigos Muy buen estado Buenas llantas Buenas rindas Mira nomás Que chulada Estas también Son muy buscadas amigos Batea En muy buen estado Muy chula amigos Color grisecita amigos Vamos a ver ahorita ¿Cuánto cuesta amigo Tu camioneta? ¿Cuánto? 90 90 bolas amigos 90 bolas Está bien el precio Está bien el precio 90 mil Acuérdense que Los precios Son pues precios A tratar Miren 2005 Modelote 2050 Vamos a ver Que contacto por ahí Que contacto por ahí Nos dan Para si les gustó Esta bonita sport track Por aquí Pregúnten Es 461 352 352 85 85 42 42 Gracias amigos Amigos Tienen precio Tienen contacto Para que por ahí Pregunten por esta bonita Sport track Mira amigos Aquí vamos a terminar Con este bonito Yeta Es un A4 Amigos 2005 Están pidiendo Miren 89 500 Muy 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 buenas condiciones Este se va con baja Amigos Nacionalote Se va con baja Es un color blanquito Así como Cremita En muy buenas condiciones Amigos Modelo 2005 89 9500 Varos Amigos Estándar Es un bonito Yeta A4 En versión estándar Bien buscados amigos Estos Yetitas Bien buscadotes Miren nomás Ahí está Trae sus videos amigos Manualitos Manualitos Trae buenas llantas amigos Buenos rines Uno más Para que ande buscando Uno de estos Aquí está amigos Ya han salido Creo Vamos a tres de estos Aquí está Miren Este bonito Yetita También En A4 Amigos Muy chulo Buena pintura amigos Muy buena vista Muy buena línea Miren nomás Que bonito está Que bonito está Este pues nacional Amigos Este nacionalote Acuérdense de la baja Pidan su baja siempre Frenos de disco En las cuatro ruedas Miren nomás Si Si los vale amigos Yo creo que si los vale Está muy cuidadito Muy 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 Cuidadito Que está Miren Ahí está Pues no falta que vengan amigos Con ese billete Para que se lleven Este bonito A4 Están pidiendo 89.500 Amigos 89.500 Precios tratables Todavía amigos Este es estándar Es estándar Ahorita vamos a ver Que contacto por ahí Nos dan Para que por ahí Si andan buscando Uno de estos amigos Así como este de bonito Por ahí pregunten A ver amigos Es 4, 6, 1 3, 25 3, 25 37 37 9, 9 9, 9 Gracias Gracias Amigos Tienen precio Tienen contacto Para que pregunten Por ese bonito A4 Está muy perrón En muy buenas condiciones Y aparte de todo amigos Es estándar el carrote Listo Ahí está amigos Los amigos Ya terminamos con este pedacito Vamos ahorita A irnos al canal De Jack Troca Celaya Para que vayan allá Vayan allá Y por ahí vean A ver cuál troca Les va a gustar Para que suelten En ese billetupo Esas buenas utilidades Que sacaron Vale Entonces nos estamos Viendo en otro canal Amigos Hasta luego Viendo en otro canal Viendo en otro canal Viendo en otro canal